En la entrega anual de los premios de la FIFA se ha elegido el mejor gol del 2021 Los 3 finalistas de todo este listado de golazos fueron primero el gol de Mehdi Taremi con el Porto ante el Chelsea Una chilena impresionante que dejó completamente inmóvil al guardameta Mehdi El segundo finalista fue este golazo de Patrick Schick elegido como el mejor gol de la Eurocopa en su momento A casi 50 metros de la portería, Patrick Schick sorprendía al guardameta de Escocia Y el tercer finalista fue la rabona de Eric Lamella con el Tottenham ante el Arsenal Un golazo que en su momento recorrió el mundo entero El elegido por la FIFA y el mejor gol del 2021 ha sido justamente este gol de Eric Lamella con el Tottenham Una rabona impresionante que ha sido galardonado con el Puskas de la FIFA Futboleros, ¿qué les parece la elección de la FIFA al mejor gol del 2021? ¿Están de acuerdo con la elección del gol de Eric Lamella con el Tottenham? ¿O para ti cuál crees que debió ser el ganador? Los estamos leyendo atentamente